Emergencia Climática Fueron más de mil litros de petróleo los que vertidos sobre una planta de sal provocaron la crisis que nadie olvida. En total 11 días sin agua potable. La multa de la Superintendencia de Servicios Sanitarios ya está en curso y podría superar los 2.500 millones de pesos. Somos tremendamente respetuosos de la institucionalidad. Dentro de ese marco del proceso y del debido proceso hemos entregado el día de ayer nuestros descargos. Nos hacemos cargo de lo que ahí ocurrió. Entregamos nuestra mirada y nuestra línea argumental. La sanitaria busca defenderse en un proceso en el que incluso arriesga perder la concesión del agua potable. Y eso es lo que quieren la mayoría de los asorninos que en varias oportunidades han salido a las calles. Fuimos afectados todos los asorninos, todos en general, unos más que otros. Yo personalmente fui muy afectada por el hecho de que tengo a mi marido con cáncer. No es justo para la comunidad sornina, más cuando las personas, todos incurrieron en gastos en esa temporada. Perdimos 11 días de trabajo, 11 días que nuestros clientes también no estuvieron con nosotros. Se fueron muchas de ellas. En medio del proceso sancionatorio, la empresa anunció un inédito plan de desarrollo que beneficiará a las 33 ciudades abastecidas por ESAL. Invertirán 155 mil millones de pesos en mejoras. Buscan aumentar la capacidad y seguridad de las plantas, además de robustecer el sistema de alcantarillados. Si el mea culpa es invertir, tendríamos que decir que ESAL viene haciendo desde muchos años atrás mea culpa. La idea de la empresa ha sido, es y seguirá siendo, trabajar por el beneficio de las comunidades en donde estamos insertos. Nosotros somos parte de la región de los ríos y de la región de los lagos. Yo creo que aquí estamos esperando simplemente el paso final y es el que se anunció en un momento determinado. Yo creo que la institución fiscalizadora dijo que hay un argumento suficiente como para ver caducar esta concesión y por lo tanto el presidente de la República tiene que tomar esa decisión. La superintendencia no tiene un plazo fijo para establecer las sanciones. Eso sí, prometió actuar con celeridad antes de ponerle punto final a esta crisis del agua que amargó el invierno en el sur de Chile. Gracias por ver el video.